Aquí se está llevando a cabo el resultado o el escrutinio, ya prácticamente conociendo que hay dos proyectos que ya se conocen, particularmente que son ganadores, como el de castración de gatos y el proyecto del taller protegido, Caminemos Juntos, ¿no? Construyendo Caminos Juntos, así se denomina. Bueno, de esta manera entonces va culminando el escrutinio del presupuesto participativo 2024 en el polo educativo, esto que es precisamente coordinado por el municipio de nuestra ciudad y, por otro lado, en este caso, escrutado hoy con la fiscalización del actual intendente municipal, Eva Rosso, y del señor intendente electo, doctor Ezequiel Moiso. Coordinado, como sabemos, a través de Agustín Perazzi desde la Secretaría de Ambiente de nuestra ciudad. Aquí estamos conociendo el resultado ya de los últimos prácticamente 5 o 6 votos que estamos observando en este caso, como vemos a continuación. Así, para quienes nos siguen a través de Canal 99 de Moldes Cable Color, a través de las redes, de la app, este es el resultado final del proyecto de presupuesto, del presupuesto participativo 2024, ¿no? Con la presencia del intendente electo, lo que ratifica esto en la continuidad, evidentemente, de esta iniciativa en la que se expresan, como decía la intendente municipal, Eva Rosso, los vecinos a través del proyecto y luego a través del voto, ¿no? Como ocurre en este caso. Aquí, desde el polo educativo René Favaloro. Como vemos en este conteo, castración de gastos sigue liderando en este caso y, como así también, el proyecto Construyendo Caminos Juntos, ¿no? Hay otras áreas, como salud, familia y medio ambiente, donde la elección es muy reñida, como así también en obras públicas. Así que, seguramente, aquí tendremos últimos dos votos. Tendremos el resultado final. Este es el último voto. ...de Gatos, Parque de la Vida a Renacer, escenario de Anfunes, Rotón de Boulevard Lasquim. Muy bien, de esta manera culminó el escrutinio aquí en el polo educativo René Favaloro y vamos a conocer el resultado final cuando se carguen los datos respectivamente, ¿no? Aquí ya se está apuntando precisamente para conocer el resultado final. Como sabemos, en este caso, el proyecto de lo concerniente a castración de gatos es el ganador en su categoría como el de Construyendo Caminos Juntos, ¿no? En lo que respecta a Construyendo Caminos Juntos, 62 votos. En lo que respecta a envejecimiento, Plaza Cáritas, Nuestro Hospital y Rotonda. En este caso, Nuestro Hospital es el ganador, con 68 votos. En lo concerniente a castración de gatos, es el ganador, en este caso, con más de 100 votos en este sentido. Vamos a conocer, en este caso, el resultado. El total entre votos presenciales y electrónicos tenemos en salud, familia y ambiente, niñez divertida, 57, iluminación, nuevo sector del parque, 95, y Parque de la Vida Renacer, 57. El ganador es iluminación, nuevo sector del parque. En obras públicas, envejecimiento, Plaza Cáritas, 68, Nuestro Hospital, 81, Rotonda y Boulevard, Las Quintas, 53. El ganador es nuestro hospital. En deporte, cultura y educación, Juego de Disfruto, Aprendo, 66. Restauración del escenario de Anfunes, 39. Construyendo Caminos Juntos, 126. El parque, un lugar de encuentro, 49. El ganador es Construyendo Caminos Juntos. Y en tránsito, Bromatología y Zoonosis, el estacionamiento para motos frente a edificios públicos, 43. Castración de Gatos, 138. Y Seguridad, Viel y Tránsito, 58. El ganador es Castración de Gatos. Así que, bueno, ya va a estar informado en todos lados. Pueden ingresar a la página de la municipalidad, donde pueden conocer todos los proyectos, ¿sí? Dentro del presupuesto participativo, vamos a estar mostrando cuáles son los ganadores. y pueden conocer cuáles son los proyectos que han ganado. Leyendo en más información, por ejemplo, acá, es disminuir la superpoblación, por lo tanto, es una castración masiva dentro del presupuesto para el año próximo. En nuestro hospital, que es el otro ganador, la idea es embellecer y mejorar el acceso al hospital. El otro ganador, la iluminación del nuevo sector del parque, es tratar en este sector, dentro del presupuesto, de iluminarlo lo mayor posible. Y el otro ganador, que es Construyendo Caminos Juntos, es tratar de mejorar lo que es el núcleo húmedo, baño y cocina, en el viejo edificio del taller. Así que, bueno, felicito el compromiso y agradezco a los presentes, a los que presentaron, y, bueno, a Bebi Ezequiel por haber hecho de fiscales o autoridades de mesas. Gracias a todos. Bueno, de esta manera se conoce el resultado ya del presupuesto participativo 2024 con los respectivos ganadores en cada una de las categorías que se han presentado en este caso. De esta manera se lleva a cabo el escrutinio respectivo, ¿no? Bueno, aquí se está dialogando en relación a lo que será la ejecución, obviamente, de uno de los proyectos que tiene que ver con el taller protegido Caminemos Juntos. Ezequiel, buenos días. Bueno, participando ya, de lleno en el presupuesto participativo. Exactamente. Creo que es algo importante para nuestra ciudad porque esto sale del seno de nuestra población, es lo que profundamente quiere y elige nuestra población. Esto es importantísimo. Año a año vamos a tener que ir trabajando codo a codo con la gente para que sea más difundido, si bien fue muy difundido, pero ver, buscarle la manera para que este número de votos se triplique y para el próximo se triplique de nuevo hasta que votemos la mayoría de los moldenses. Es verdaderamente un placer tener la cantidad de proyectos y tener estos resultados porque son lugares que la gente eligió. Hacia la presencia del vecino y la inquietud del vecino. Exactamente, directamente. Exactamente. Y se tendrán en cuenta en la gestión de los otros proyectos también, porque señal que hay inquietudes que se necesitan esos proyectos también. Entonces, en la medida que podamos estar presentes, estaremos. ¿Confirmado entonces la continuidad, obviamente, de esta iniciativa? Indudablemente, indudablemente. Esto es importantísimo. Yo creo que ya es una política de Estado que se tiene que perpetuar porque no solamente es desde Corona en Molde, sino es a nivel universitario, es a nivel provincial, es a nivel nacional. Tenemos que seguir trabajando juntos porque es importante. Son obras que se tienen que hacer y proyectar para nuestra ciudad. Promocionar la participación del vecino. Indudablemente. Es verdad lo que dijo Agustín, que un año bastante pesado en lo que es votaciones y elecciones, una más agregarle, es pesado para el vecino. Pero bueno, el año que viene yo sé que vamos a superar los mil votantes porque verdaderamente van a estar con un aire nuevo y vamos a tener un proyecto mancomunado con el pueblo como este. Esto es la mayor muestra de democracia y la mayor muestra de que el pueblo y el municipio trabajan juntos. Ezequiel, muchas gracias. Gracias a vos, César, como siempre. De esta manera la palabra del intendente Ezequiel Moiso, el intendente electo. Aquí están los ganadores precisamente en este caso. Roberto, buenos días. Bueno, a trabajar ahora, ¿no? Ahora sí, nos vamos a poner a trabajar. Estamos muy contentos. Me emociono mucho. Una alegría inmensa, ¿no? Que se piense y que la mayoría de la comunidad haya apostado por él. Sí, la verdad que sí. Yo felicito a la gente que aportó sus votos para acompañarnos a nosotros y a las demás instituciones. Una cosa muy bien hecha y muy lindo todo. Gracias al pueblo de Molde por haber participado y a la vez ayudado al taller protegido. Ah, empezar a trabajar ya en el 2024, tempranito. Sí, vamos a tener que empezar a entrar tempranito, empezar a trabajar y empezar a agarrar un poco más para ser mejor. A disfrutarlo, ¿eh? Gracias, gracias. Chao. Baby, por favor, una palabrita. Baby, baby. Bueno, se culmieron con el escrutinio cuatro proyectos que ya estarán en... Sí, realmente. Y bueno, viendo... Yo recién decía, están los fiscales acá. ¿Viste? Estaban las personas que presentaron dos de los proyectos que ganaron con más diferencia. Y bueno, eso también deja ver lo que han trabajado ellos en hacer el proyecto y después cómo han trabajado con la comunidad y con su entorno para realmente... Están comprometidos con el proyecto y para querer que salgan, han trabajado para que la gente los vote y ahora están felices y realmente ganaron por mucha diferencia. Bueno, contento también de haber compartido esto con Ezequiel y ver el entusiasmado del en esto y saber que, obviamente, esto sigue. Es una política de Estado, digo. Sí, sí. A lo mejor es algo que no... Parece que las cosas que son políticas de Estado tienen que ser inmensas, pero esto es grande, es importante. Entonces, sí, que quede ya como una política de Estado, si lo llamamos así. Y bueno, porque aparte le va a tocar a él ejecutar estos cuatro proyectos. Así que bueno, lo estuvimos hablando y fue muy lindo compartirlo con todos. Muchas gracias. Gracias, César. Bueno, de esta manera el presupuesto participativo 2024 ya está en marcha porque se conocen los proyectos que han ganado en este caso. Y bueno, por cuarto año consecutivo ha ganado nada más ni nada menos que el proyecto que ha presentado María y todo un equipo. María, buen día, felicitaciones por cuarto año consecutivo triunfo rotundo. Hola, César, triunfo, buen día, buen día a la audiencia. Y sí, es una tarea continua, es un compromiso continuo y por eso son los logros, ¿no? Cuarto año que venimos ganando en un trabajo que a veces no se visibiliza, no se valora, pero está y gracias a la ciudadanía que nos votó porque sin el voto que es lo que legitimiza esta actividad, ¿no? No podríamos obtener los resultados. En esta oportunidad el proyecto era castración de gatos. En esta oportunidad era castración de gatos. Nosotros empezamos el primer año con centro de zoonosis, segundo año refuncionalización de los refugios en un hogar canino, tercer año castración de perro y ahora castración de gatos. Bueno, de hecho el intendente entrante decía que esto es una política de Estado ya, el hecho de continuidad es muy importante considerando, bueno, que hace a la participación concreta del vecino y a las necesidades. Hace a las necesidades del vecino, al compromiso del ciudadano y también el agradecimiento a todos aquellos que hace 16 años vienen haciendo esta tarea lo hable, continúa, adhonoren totalmente por el bienestar, por el bien común de la sociedad. A ellos mi agradecimiento. Yo me sumé hace 8 años solamente, pero bueno, hay mucho por hacer, hay sobre todo el respeto a las leyes que están y el respeto a ellos que no tienen voz, ¿no? Así que más que agradecida, más que agradecida a la comunidad por siempre en este cuarto año te apoyamos. Todo esfuerzo no cayó en saco rojo. No, y si vamos a esto no fue por parte, sino que hay una continuidad de 4 años, lo que significa que ya es tema de agenda y ya tiene que ser una política pública. María, muchas gracias y a disfrutar de esto también. Gracias César, muchísimas gracias a vos por estar siempre. Bueno, prácticamente quedamos muy poco, hola Mónica, ya terminando con el escrutinio, esto es la manera en que finaliza este presupuesto participativo 2024 y ahora manos a la obra. Es todo desde aquí, siguen ustedes allí en Estudios. Bueno, muchas gracias César, de esta manera compartíamos lo que era el escrutinio definitivo del presupuesto participativo 2024. Exactamente, reiteramos los proyectos ganadores, castración de gatos, construyendo caminos juntos, nuestro hospital y también iluminación, nuevo sector del Parque Sarmiento. Bueno, estos fueron los cuatro proyectos ganadores del presupuesto participativo 2024. Seriedad y compromiso, calidad y calidez, RCN 88, Radio Ciudad, información a cada instante.